Tanto tiempo Pero tú llevas también sabor a mí Si dejaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta dicha yo te di Que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor, la eternidad Pero allá tal como aquí En tu boca llevarás sabor a mí Anda, ponle sabor Ponle sabor Mucho sabor a mí Ay yo Ponle sabor Ponle sabor Mucho sabor a mí Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta dicha yo te di Que por fuerza llevas ya sabor a mí No, no pretendo ser tu dueño No, no soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor, la eternidad Pero allá tal como aquí En tu boca llevarás Sabor a mí Mucho sabor Sabor a mí Mucho sabor Saborcito Del rico El que te gusta A ti mi amor A ti dedico esta canción Porque eres quien llena mi vida Y sin límites ni medidas Me has entregado tu amor Eres lo más grande que tengo Mis gracias le doy a Dios Porque has llenado mi camino De tanta felicidad Si a tu lado es mi destino Por siempre te voy a amar Tener que es mi grande satisfacción Me has quitado la amargura Lo que me pidas te lo doy Te doy el sol, las estrellas y la luna Te doy el sol, las estrellas y la luna Te doy el sol, las estrellas y la luna A ti dedico esta canción Porque eres quien llena mi vida Y sin límites ni medidas Me has entregado tu amor Eres lo más grande que tengo Mis gracias le doy a Dios Porque has llenado mi camino Porque has llenado mi camino De tanta felicidad Si a tu lado es mi destino Por siempre te voy a amar En este es mi grande satisfacción Me has quitado la amargura Lo que me pidas te lo doy Y te doy el sol, las estrellas y la luna Porque has llenado mi camino De tanta felicidad Si a tu lado es mi destino Por siempre te voy a amar Ay, Mayente Los cubanos no se rinden ni se ven Ay, Mayente Los cubanos no se rinden ni se venden Ay, Mayente Los cubanos no se rinden ni se venden Pregúntaselo a Mayente ¿Qué fue lo que le pasó? Con la gallega en La Habana Que de ella se enamoró La conocí en Buenavista Pero era de Luya no Tenía los ojos claros Que me la bendiga Dios Cuerpecito De sirena Las curvas como un tambor Y cuando quise Quise sonarlos Ay, fue lo que me pasó Me gritaron de la esquina Que llegaba su marido Ya estaba por el ombligo De repente dije yo De aquí no me quita nadie Porque la ha dejado sola Si quieres luchar conmigo Camina y ven pa' la Loma Ay, Mayente Ay, Mayente Los cubanos no se rinden ni se venden Ay, Mayente Los cubanos no se rinden ni se venden Ay, Mayente Los cubanos no se rinden ni se venden Ay, Mayente Los cubanos no se rinden ni se venden Ay, Mayente Los cubanos no se rinden ni se venden Oye, suéname el tambor Que la rumba se formó ¡Guido! A la, 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 la A la, la, la A la, 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 la A la, 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 la Chalambele, me A la, 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 la A la, 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 la Oye, vamos a tocar la rumba Boncón Suavecito Que de barrio vengo yo Yo vengo de solar Cantando bajito Pero con sabor Yo llevo la clave Mira, ahí también suena el tambor Kiki, tingro Cru, cu, tu, pa Cru, cu, tu, ra Ay que rico Oye todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me han visto enamorado Júrame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quiéreme, quiéreme hasta la locura Y así sabrás la madura que estoy sufriendo por ti Chalalalalalalala Mírame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo que el cariño que te di Ay pero mira Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quéreme, quiéreme hasta la locura Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti Solo por ti, solo por ti Esta amargura que me mata, ay que me arrebata Corazón por ti Oye, vamos todos a bailar que ya llegó el verano ¡Adiós! Epa Ya está llegando el verano y también ya llega el sol Ya está llegando el verano y también ya llega el sol El mar se pone sereno, voy a darme un chapuzón El mar se pone sereno, voy a darme un chapuzón Las chicas con su bikini, la orquesta empieza a sonar Las chicas con su bikini, la orquesta empieza a sonar Movimiento de cintura, vamos todos a bailar Movimiento de cintura, vamos todos a bailar Vamos, vamos todos, bailen como yo No se han dado cuenta que el verano ya llegó Ya van con su pelo suelto, las nenas al malecón Ya van con su pelo suelto, las nenas al malecón Por las playas de Romania van buscando el vacilón Por las playas de Romania van buscando el vacilón Vamos, vamos todos, bailen como yo No se han dado cuenta que el verano ya llegó Todos levanten las manos, que la fiesta va a empezar Todos levanten las manos, que la fiesta va a empezar Vamos a dar una palmada, vengan todos a bailar Vamos a dar una palmada, vengan todos a bailar Ya van con su pelo suelto, las nenas al malecón Ya van con su pelo suelto, las nenas al malecón Por las playas de Romania van buscando el vacilón Por las playas de Romania van buscando el vacilón Vamos, vamos todos, bailen como yo No se han dado cuenta que el verano ya llegó Ya está llegando el verano, y también ya llega el sol Ya está llegando el verano, y también ya llega el sol El mar se pone sereno, voy a darme un chapuzón El mar se pone sereno, voy a darme un chapuzón Las chicas con su bikini, la orquesta empieza a sonar Las chicas con su bikini, la orquesta empieza a sonar Movimiento de cintura, vamos todos a bailar Movimiento de cintura, vamos todos a bailar Vamos, vamos todos, bailen como yo No se han dado cuenta que el verano ya llegó Las chicas con su bikini, la orquesta empieza a sonar Las chicas con su bikini, la orquesta empieza a sonar Movimiento de cintura, vamos todos a bailar Movimiento de cintura, vamos todos a bailar Vamos, vamos todos, bailen como yo No se han dado cuenta que el verano ya llegó Las chicas con su bikini, la orquesta empieza a sonar Las chicas con su bikini, la orquesta empieza a sonar Movimiento de cintura, vamos todos a bailar Movimiento de cintura, vamos todos a bailar Tu que me decías que la rumba no salía más Tú que me decías que la rumba no salía más La rumba está en la estrada, con su swing, con su mirada Y su lindo caminar Ay, 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 la rumba es pa' gozar Amara, me, me, lela, la, 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 la Tú que me decías que la rumba no salía más Pero qué, tú que me decías que la rumba no salía más La rumba está en la estrada, con su swing, con su mirada Y su lindo caminar Ay, 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 la rumba es pa' gozar Pero que la rumba, compadre, mira, la rumba es pa' bailar Está por donde quieras, donde menos te imaginas Cuando yo la canto Cuando yo la canto A la rumba doy la vida Ay, 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 la rumba es pa' gozar Oye, que la rumba es pa' bailarla bien bonito En el medio del salón, despacito Ay, 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 la rumba es pa' gozar A esa tiguerra, a la cabina, a mi lulilla y muñequito Ay, 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 la rumba es pa' gozar Ay, afro cuba con su H Que le toca bien sabroso, rico, en chévere Ay, 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 la rumba es pa' gozar Ay, 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 la rumba es pa' gozar Ay, 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 la rumba es pa' gozar Ay, 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 la rumba se ha puesto buena Ya se formó el rumbo Ay, 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 la rumba es pa' gozar Saludo a que nos envale, donde quiera que se encuentre, que se los saludo yo Ay, 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 la rumba es pa' gozar Y pa' que no te pongas bravo, yo a la rumba le meto un guitarrón Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Hace un tiempo que, hace un tiempo que te estoy buscando Para decirte que, para decirte que te estoy amando Ven, regresa el corazón Que yo pierdo la razón Esta soledad Esta soledad me está matando Ay, Dios No puedo más, en esta triste soledad Si tú no estás aquí, ya mi corazón se está apagando Regresa mi amor Ven, regresa el corazón Que yo pierdo la razón Esta soledad Esta soledad Ya me está matando Ay, Dios Ya me está matando Ya me está matando Ya me está matando Siempre Y yo, desesperando Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Y yo, desesperando Y yo, desesperando Siempre que te pregunto, que como, cuando y donde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo, desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo, desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás ¡Ay, qué rico, mami! Venga, menea la cintura Que llegó la rumba de Cuba Ponle sabor, ponle sandunga Oye, que me voy pa' la luna a gozar ¡Ay, qué rico! ¡Sacudo! ¡Sacudo! ¡Venga! Y así pasan los días, y yo, desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo, desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Calabaza, calabaza, ya lo paso por tu casa 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 Ayer pasé por tu casa, te toqué el chistófono Y no me abriste la puerta, ¿qué fue lo que te pasó? No pude parquear el carro, y tú que tenías catarro Yo me tuve que pirar, nunca vayas a olvidar Soy un hombre que te busca, aunque si ya no me asusta Que no te voy a encontrar El otro día me miraste, y yo no estaba de ganas Y te eché con calabaza, ya no paso por tu casa Ya no paso por tu casa Calabaza, calabaza, ya no paso por tu casa Yo que tanto te quería alegre y me diste como una masa Calabaza, calabaza, ya no paso por tu casa Y tan linda que tú eres, yo te eché con calabaza Calabaza, calabaza, ya no paso por tu casa Calabaza, 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 ya no paso por tu casa Que por tu casa no paso más Ya no paso por tu casa Diran que la rumba no tiene raza Ya no paso por tu casa Calabaza, calabaza, ya no paso por tu casa Calabaza, calabaza, ya no paso por tu casa La, 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 la A, la, 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 la A, la, 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 la El Johnny quiere que le cante el rumba Rumba yo le voy a dar Pa' que la baile bonito Pa' que la baile sabroso Yo quiero verte con gozo Tu rumba ven a gozar El Johnny quiere que le cante rumba Rumba yo le voy a dar Pa' que la baile bonito, pa' que la baile sabroso Yo quiero verte con gozo, tu rumba ven a gozar Vaya Johnny Yo sé que cuando te canto, tu pones rico el ambiente Se pone a gozar la gente cuando tu sales a bailar A la belema Siempre te voy a mirar, por tu ritmo y sabrosura Tu le quitas la amargura a quien de amor está más A la 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 Te muestra lo que tu sabes de la rumba y el tambor Que sabes llevar la clave Y con tremendo sabor Oye que el Johnny baila su rumba El Johnny baila su rumba Mira y hasta los muertos salen de la tumba El Johnny baila su rumba Pregúnteselo a Malunga El Johnny baila su rumba Que al Johnny sí que le suba El Johnny baila su rumba Pero que el Johnny baile su rumba El Johnny baila su rumba Oye cuando le escucha sonar la tumba El Johnny baila su rumba Se pone a bailar la rumba El Johnny baila su rumba Oye suena mi tumbador El Johnny baila su rumba Que el Johnny quiere bailar la rumba El Johnny baila su rumba Ay Juana va a coja, coja, chévere El Johnny baila su rumba Así que suena la tumba El Johnny baila su rumba Pregúnteselo a Malunga Que el Johnny baila su rumba Que el Johnny sí que le suba Que el Johnny baila su rumba Suba, rumba mi tumbador Que el Johnny baila su rumba Dale, dale a la rumba Pero con mucho sabor Que el Johnny baila su rumba Que el Johnny quiere bailar la rumba Que el Johnny baila su 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 rumba ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!